Gracias. Era la canción que llevaban. La medalla. Vamos a recibir a las gimnastas que se llevaron el oro en el 1936. A los 16 años no caigan en el olvido, pues hoy hemos avanzado en el olvido con nosotros. En sus cuellos estuvo la primera medalla en que se tomaban las limpiadas en la modalidad de conjuntos. Y hoy queremos colgarles otra medalla, la nuestra. La medalla. 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 ¡Gracias! 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 El campeón es campeón es campeón es ¡Oé! 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 ¡Este la Jiménez! ¡Eta Marta Baldó! Hace 18 años, seis niñas conquistaron los corazones de la gimnasia española. Fue en la Olimpiada de Atlanta 96. Así lo contaba la periodista Paloma del Río en Televisión Española. Ahí tienen al equipo español, Nuria Cabanillas, Estivaliz Martínez, Marta Baldó, Tania Lamarca, Estela Jiménez y Lorena Gurende. Van a recibir el oro. Soy Nuria Cabanillas, tengo 34 años y ahora sigo siendo entrenadora. Me dedico a la gimnasia y tengo una empresa de sonido, iluminación, organización de eventos. Soy Estivaliz Martínez, tengo 34 años y soy instructora de pilates. Yo, Marta Baldó, tengo 28, no, tengo 35 y soy profesora de educación física en un cole en Benidorm. Yo soy Tania Lamarca, tengo 34 y soy administrativa. Soy Estela Jiménez, tengo 35 años y trabajo en una empresa de seguridad. Yo soy Lorena Gurende, tengo 33 años y tengo un centro de fisioterapia. Y soy vasca, por supuesto, Victoria Patatera ha sido. Aquellas niñas hoy son mujeres, madres en algunos casos, a las que la gimnasia les dio más que les quitó. Tienes una experiencia que vives, que la tienes y ya está, y luego te dedicas a otras cosas. O sea, no te arrepientes para nada y más, si ha sido bueno, tienes sus cosas malas, pero como todo. Ni me arrepiento de lo último, las cosas me pasaron así y ahora ha pasado el tiempo. Y después de todo lo que he vivido y más con todo lo que he hecho ahora ya, no me arrepiento de nada. De nada, de nada, de nada. No, yo de nada. Tienes sus cosas buenas, sus cosas malas y repetiría exactamente igual todo. No, y menos sabiendo como que acabamos ganando. El recuerdo perdura y por ese motivo hace dos semanas conseguimos reunirlas de nuevo. Y es que aunque ha pasado el tiempo, aquel 2 de agosto de 1996 permanece en nuestra retina, en la emoción, en la ejecución de los ejercicios. Hicimos dos ejercicios, aros, cintas y pelotas. Y más o menos, pues los dos transcurrieron así sin mucha novedad. Así no fallamos mucho ni lo hicimos bastante bien. Una puesta en escena valorada y premiada. Almudena Cid fue testigo. El trabajo era milimetrado. O sea, me acuerdo que, bueno, de hecho María Fernández Tostolaza es una entrenadora que no te dejaba bajar la barbilla. O sea, todas las barbillas a la misma altura, los brazos iguales. Esa disciplina y ese trabajo les llevó a hacer un ejercicio mecánico muy correcto y con mucha calma y pausa. Y las jueces justas, así lo recordaba Javier Lecona. Si llega a ser en Rusia, en Bulgaria o en otros países del bloque del Este, la verdad es que siempre se habla de que las jueces favorecen a unas gimnastas o a otras. Que hay prácticamente intercambio de puntos. Los momentos de alegría, de celebración, se ven con perspectiva. Yo tengo el recuerdo, justo cuando supimos que éramos campeonas olímpicas, el detrás, ¿no? El vestuario, los pasillos. Ahí realmente fue nuestra celebración auténtica la que nos salió. Aún nos gritaban, nosotros corríamos. Las lágrimas de Tania Lamarca. Y sigo así, ¿eh? Que soy una llorica. Y sí, lloré mucho. La verdad es que, bueno, pues me salió por ahí la emoción que tenía. Es un momento para salir en la tele, las lágrimas, ya estaba todo preparado. ¿Para quién tiene lágrimas? Venga, va. Ellas salieron en las fotos. Maider Esparza, la Navarra, puso el trabajo en la sombra desde su suplencia. ¿Ser suplente? Pues sí, claro, en su momento para mí me dolió muchísimo, por supuesto. O sea, porque al final una vez que estás ahí tú quieres ser titular, por supuesto. Pero ahora con el tiempo dices, bueno, yo estaba también ahí, yo estaba dentro del equipo. Una emoción que contagiaron a todo un país. Por supuesto que recuerdo a todas las niñas con mucho cariño. Supongo que ellas también tendrán un buen recuerdo. Y desde luego ese momento, ese oro de Atlanta, para mí fue muy, muy, muy emocionante y lloré mucho. A toda una ciudad como Vitoria, representada por sus tres niñas, Tania Lamarca. Sobre todo porque también en Atlanta teníamos más deportistas que éramos deportistas a la vez. Entonces yo creo que los Juegos de Atlanta fueron para Vitoria, creo que fueron muy buenos. Lorena Gurende. A ver, es que ¿sabéis lo que pasa? Que es que tampoco yo no me noto que me reconozcan, ni me noto nada de eso. Sí que es cierto que se habla de aquello de las niñas, pero nada de nada. Estibaliz Martínez. No te reconocen, pero si sale el tema de la gimnasia y todo eso, sí se acuerdan. Y ya está, porque las niñas de oro, las que eran de Vitoria. Pasa el tiempo, de los 15 años a la treintena, donde cada una se ha buscado su camino. Un tránsito que ya no estuvo en el escaparate de los focos y el reconocimiento público. Así lo quiso reflejar Tania Lamarca en su libro Lágrimas por una medalla. La gimnasia la sigo adorando, el deporte igual, entonces a mis compañeras más que a nada. Y entonces el sentido del libro es demostrar que los deportistas, cuando nos retiramos, pues somos alguien y somos sobre todo personas que pasamos un proceso muy complicado. Un caminar en silencio para deportistas que una vez llegan a lo más alto deben afrontar la caída, el anonimato. Un tránsito que sigue pesando y por el que sigue habiendo voces que reivindican atención. Lo que dice Tania, sí que yo creo que lo hemos sufrido todas y eso a mí me molesta. Y de hecho ahora si tengo gimnasta, si alguna alguna vez puede llegar a un equipo nacional, me da igual que entre, si van a un equipo nacional y entran por primera vez, le abriré los ojos a ella y a los padres. De que hay un después y hombre, yo creo que la federación, que hay mucha gente que ha estado, que ha sido deportista y tal, debería implicarse en el después, se tienen que también preocupar. Sonríen y bromean porque aquel éxito sin precedentes les unió para siempre. Aquel preciado metal, aquel histórico oro, está en nuestra memoria. Cuando sus hijos y sus hijas crezcan, tendrán algo hermoso que contarles. Le enseñaré el vídeo y bueno, y como hacemos, estoy de entrenadora, pues le diré, mira, esto es lo que hacía mamá. Sí, ya lo sabe, bueno, pero yo no le he enseñado el vídeo, la verdad es que todavía no lo ha visto. Y sabe que gané una medalla, que mamá hacía gimnasia y lo hacía muy bien y ganó una medalla. Si tengo, pues nada, le enseñaré que cuando quieres hacer algo, pues algo te cuesta. Hace 18 años nosotros pudimos verlo y bautizar para siempre a estas deportistas como las Niñas de Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!